¿Qué? 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 Pérmelo, cósalo, pérmelo, cósalo, pérmelo, cósalo, pérmelo, cósalo Péllala, cósala, y si no quiere moverte calientala Pérmelo, cósala, cósala, comienza a moverte y a gozar, gozar, pérmela, cósala Y si no quiere moverte calientala Pérmelo, cósala, cósala, comienza a moverte y a gozar, gozar Quiero que amarga sobre tu cadera, será mi guay y yo tu chinete Voy a hacer el foto que vas a tomar, saca la puta y ajustame el paso Esto se pone más bueno cada rato, toma de mí lo que quieras tomar Escribamos su loretas llenas cajitos, hagamos piruetas que asusten viejitos Pérmelo, cósala, cálientala Pérmela, cósala, y si no quiere moverte calientala Enfoque a la cara, cósala, comienza a moverte y a gozar, gozar Pérmela, cósala, y si no quiere moverte calientala Enfoque a la cara, cósala, comienza a moverte y a gozar, gozar Calientala, 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 calientala. Calientala, 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 calientala. Calientala, 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 calientala. Enfoca la cara, gozala, comienza a moverte y a gozar, gozar Prendela 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 Prendela